Y después, porque después de décadas, una mujer finalmente se pone al frente de la Cúpula de los Jueces, mandamos a la inauguración a merodear por ahí a Ángeles Caballero. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, qué alegría estar aquí. Cómo me gusta que pronuncies el verbo merodear porque se me da un poquito bien. Claro, yo cuando veo ahí que no está muy claro, vete a dar una vuelta a ver qué pasa. ¿Qué pasó en esa vuelta? Si lo piensas, es un privilegio que te paguen por merodear, por pasearte, este tipo de cosas. Pero mira, a raíz de un día histórico como el de ayer, lo hemos pronunciado tantas veces, y precisamente le daba un poco vueltas mientras paseaba, en qué es lo que significa un hecho histórico y en hacer historia. Porque como recordabais, ayer tuvo lugar uno de ellos, y es que una mujer, Isabel Pereyó, presida por primera vez el Consejo General del Poder Judicial de un país en el que, como recuerdo, cuando nació las mujeres no podíamos acceder a la carrera judicial. Y yo lo pensaba mientras paseaba por la madrileña plaza de la Villa de París, donde, como su propio nombre indica, tiene ciertos aires de la capital francesa. Y a eso de las 10 de la mañana ocurría algo que a lo mejor también puede parecer histórico, y sin embargo no lo es, que es que hay un Madrid, como hay un Badajoz, un Valencia, un Mejer de la Frontera, que a esas horas, las 10, 10 y media de la mañana, no tiene prisa alguna, pasea a su perro por el parque, o lleva al niño con el cubo y la pala a jugar con la arena. Que a mí eso me reconforta y me reposa en esta vida acelerada que llevamos. Y mientras esa gente permanecía ajena a los periodistas, a la cantidad de policías que había merodeando y vigilando también por allí, y a tantos coches oficiales, esta mujer que está al frente del órgano de los jueces e inauguraba el año judicial en presencia del rey Felipe II, a mí me generaba también cierta, pues hasta cierta inconsistencia, cierta incoherencia en lo que le daba vueltas a esto de ser histórico. Porque denominar a algo un hecho histórico, y lo importante que es que una de nosotras, en este caso ella, rompa este techo de cristal o de hormigón, también me produce cierto miedo, cierto vértigo. En la distancia tan pequeña que hay entre esto, reconocer a las que estuvieron antes y ahora a las que vendrán, y convertir a una mujer, a Isabel Perelló, en una especie de nota discordante, en un animal exótico, en un mundo de togas, con sus respectivos dueños. Pregunté a alguien del Consejo General del Poder Judicial sobre qué iba a pasar dentro, y me dijo lo importante es el foco en ella, porque es en ella en quien estarán todos los ojos pendientes. Porque es una mujer inesperada, porque nadie contaba con ella, me dijeron, ni porque ha tenido menos tiempo que el resto para preparar su discurso. Y pensé, caray, otra vez estando todos pendientes de ella, de una mujer, en a ver qué dice. Porque solo tuvo tiempo para escribir cuatro folios, cuatro, que los dijo en quince minutos. Y por cierto, que he visto por ahí, vallas sandalias con los dedos al aire, impropias de su cargo. Leía anoche mismo en redes sociales. Y pensé, en todo lo que dijo, y en quizá el poco caso que le hemos hecho algunos de los párrafos de esos cuatro folios, y lo habéis recordado también vosotros, en la cantidad de causas pendientes que hay, en general, pero sobre todo después de más de cinco años de parón, en lo fundamental que resulta para cualquier democracia la separación de poderes. Lo dijo ella también, la importancia de la crítica, en lo impropio del insulto, que pienso que es válido, tanto para su trabajo como para el de cualquiera, en la propia e imperiosa necesidad de formación de los jueces y las juezas de este país. Este país, en el que cuando nació, recuerdo, las mujeres no podían acceder a carrera judicial. En un CGPJ, donde apenas hay togas con dueñas, aunque nos quedemos con el hecho histórico una vez más, y en los dedos de sus pies al aire, que es otro asunto pendiente.